La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 7 de septiembre del 2022, miércoles de la vigésimo tercera semana del tiempo ordinario, feria. Salterio correspondiente al miércoles de la tercera semana. Oficio de lectura Señor, abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Adoremos al Señor, Creador nuestro Antífona del Salmo 66 Que todos los pueblos alaben al Señor El Señor tenga piedad y nos bendiga Ilumine su rostro sobre nosotros Conozca la tierra tus caminos Todos los pueblos tu salvación Adoremos al Señor, Creador nuestro Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Adoremos al Señor, Creador nuestro Que canten de alegría las naciones Porque riges el mundo con justicia Riges los pueblos con rectitud Y gobiernas las naciones de la tierra Adoremos al Señor, Creador nuestro Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Adoremos al Señor, Creador nuestro La tierra ha dado su fruto Nos bendice el Señor, nuestro Dios Que Dios nos bendiga Que le teman hasta los confines del orbe Adoremos al Señor, Creador nuestro Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Adoremos al Señor, Creador nuestro Himno Himno Ignorando mi vida, golpeado por la luz de las estrechas Como un ciego que extiende al caminar Las manos en la sombra Todo yo, Cristo mío, todo mi corazón Sin mengua, entero, virginal y encendido Se reclina en la futura vida Como el árbol en la savia se apoya Que le nutre y le enflora y verdea Todo mi corazón, ascua de hombre Inútil sin tu amor Sin ti vacío En la noche te busca Le siento que te busca Como un ciego que extiende al caminar Las manos llenas de anchura y de alegría Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén La misericordia y la fidelidad te preceden Señor Antífona del Salmo 88 Primera estrofa Las misericordias del Señor sobre la casa de David Cantaré eternamente las misericordias del Señor Anunciaré tu fidelidad por todas las edades Porque dije Tu misericordia es un edificio eterno Más que el cielo has afianzado tu fidelidad Sellé una alianza con mi elegido Jurando a David mi siervo Te fundaré un linaje perpetuo Edificaré tu trono para todas las edades El cielo proclama tus maravillas Señor Y tu fidelidad en la asamblea de los ángeles ¿Quién sobre las nubes se compara a Dios? ¿Quién como el Señor entre los seres divinos? Dios es temible en el consejo de los ángeles Es grande y terrible para toda su corte Señor de los ejércitos ¿Quién como tú? El poder y la fidelidad te rodean Tú domeñas la soberbia del mar Y amansas la hinchazón del oleaje Tú traspasaste y destrozaste a Rajab Tu brazo potente desbarató al enemigo Tuyo es el cielo Tuya es la tierra Tú cimentaste el orbe y cuanto contiene Tú has creado el norte y el sur El tabor y el hermón aclaman tu nombre Tienes un brazo poderoso Fuerte es tu izquierda y alta tu derecha Justicia y derecho sostienen tu trono Misericordia y fidelidad te preceden Dichoso el pueblo que sabe aclamarte Caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro Tu nombre es su gozo cada día Tu justicia es su orgullo Porque tú eres su honor y su fuerza Y con tu favor realzas nuestro poder Porque el Señor es nuestro escudo Y el Santo de Israel nuestro Rey Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén La misericordia y la fidelidad te preceden Señor El Hijo de Dios nació según la carne de la estirpe de David Antífona del Salmo 88, segunda estrofa Un día hablaste en visión a tus amigos He ceñido la corona a un héroe He levantado a un soldado sobre el pueblo Encontré a David mi siervo Y lo he ungido con óleo sagrado Para que mi mano esté siempre con él Y mi brazo lo haga valeroso No lo engañará el enemigo Ni los malvados lo humillarán Ante él desharé a sus adversarios Y heriré a los que lo odian Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán Por mi nombre crecerá su poder Extenderé su izquierda hasta el mar Y su derecha hasta el gran río Él me invocará, tú eres mi Padre Mi Dios, mi roca salvadora Y yo lo nombraré mi primogénito Excelso entre los reyes de la tierra Le mantendré eternamente mi favor Y mi alianza con él será estable Le daré una posteridad perpetua Y un trono duradero como el cielo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Hijo de Dios El Hijo de Dios nació según la carne Si profanan mis preceptos Y no guardan mis mandatos Castigaré con la vara sus pecados Y a latigazos sus culpas Pero no les retiraré mi favor Ni desmentiré mi fidelidad No violaré mi alianza Ni cambiaré mis promesas Una vez juré por mi santidad No faltara mi palabra con David Su linaje será perpetuo Y su trono como el sol en mi presencia Como la luna que siempre permanece Su solio será más firme que el cielo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Juré una vez a David mi siervo Tu linaje será perpetuo La explicación de tus palabras ilumina Da inteligencia a los ignorantes Primera lectura Del libro de Habacuc Capítulo 2 Versículos del 5 al 20 Maldiciones contra los opresores Aunque se lance el pérfido Un tipo fanfarrón Nada conseguirá Aunque ensanche las fauces Como el abismo Y sea insaciable como la muerte Aunque arramble con todos los pueblos Y se adueñe de todas las naciones Todos ellos entonarán contra él Coplas y sátiras Y epigramas diciendo Hay del que acumula bien ajeno ¿Hasta cuándo? A montón objetos empeñados De repente se alzarán tus acreedores Despertarán tus atormentadores Y te despojarán Porque saqueaste naciones numerosas Te saqueará al resto de los pueblos Por tus asesinatos y violencias Contra territorios Ciudades y poblaciones Hay del que reúne en casa Ganancias injustas Y ponenlo alto su nido Para salvarse de la desgracia Destruyendo a tantas naciones Has planeado la afrenta para tu casa Y has malogrado tu vida Gritarán las piedras de los muros Las vigas de leño responderán Hay del que construye con sangre la ciudad Funda la capital con crímenes El Señor hará que suceda Trabajan los pueblos para el fuego Las naciones se fatigan por nada Cuando la tierra esté llena Del conocimiento del Señor glorioso Como las aguas cubren el mar Hay del que emborracha a su prójimo Lo embriaga con una copa drogada Para remirarlo desnudo Bebe tú también y enseña el prepucio Hártate de baldones y no de honores Que te pasa la copa la diestra del Señor Y tu ignominia superará a tu honor El íbano violentado te aplastará La matanza de animales te aterrará Por tus asesinatos y violencias en países Ciudades y poblaciones ¿De qué le sirve al ídolo que lo talle el artífice Si es una imagen, un maestro de mentiras? ¿De qué al artífice confiar en su obra O fabricar ídolos mudos? Hay del que dice a un leño Despierta, levanta A la piedra muda Dime un oráculo Está forrado de plata y oro Por dentro no tiene alma Pero el Señor está en su templo santo Silencio ante él Toda la tierra Los que pecaban sin estar bajo la ley Perecerán sin que intervenga la ley Los que pecaban bajo la ley Por la ley serán juzgados Pues todos pecaron Y todos están privados de la gloria de Dios Dios nos encerró a todos en la rebeldía Para tener misericordia de todos Pues todos pecaron Y todos están privados de la gloria de Dios Lectura patrística De San Bernardo Abad Sermón quinto sobre diversas materias Sobre los grados de contemplación Vigilemos en pie Apoyándonos con todas nuestras fuerzas En la roca firmísima que es Cristo Como está escrito Afianzó mis pies sobre roca Y aseguró mis pasos Apoyados y afianzados en esta forma Veamos qué nos dice Y qué decimos a quien nos pone objeciones Amadísimos hermanos Este es el primer grado de la contemplación Pensar constantemente Qué es lo que quiere el Señor Qué es lo que le agrada Qué es lo que resulta aceptable en su presencia Y pues todos faltamos a menudo Y nuestro orgullo choca contra la rectitud De la voluntad del Señor Y no puede aceptarla Ni ponerse de acuerdo con ella Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios Altísimo Y esforcémonos en poner nuestra miseria A la vista de su misericordia Con estas palabras Sáname Señor Y quedaré sano Sálvame y quedaré a salvo Y también aquellas otras Señor Ten misericordia Sáname Porque he pecado contra ti Una vez que se ha purificado La mirada de nuestra alma Con estas consideraciones Ya no nos preocupamos Con amargura en nuestro propio espíritu Sino en el espíritu divino Y ello con gran deleite Y ya no andamos pensando Cuál sea la voluntad de Dios Respecto a nosotros Sino cuál sea en sí misma Y ya que la vida está en la voluntad del Señor Indudablemente lo más provechoso Y útil para nosotros Será lo que está en conformidad Con la voluntad del Señor Por eso Si nos proponemos De verdad Conservar la vida de nuestra alma Hemos de poner también Verdadero empeño En no apartarnos Lo más mínimo De la voluntad divina Conforme vayamos avanzando En la vida espiritual Siguiendo los impulsos del Espíritu Que ahonda en lo más íntimo de Dios Pensemos en la dulzura del Señor Que bueno es en sí mismo Pidamos también con el salmista Gozar de la dulzura del Señor Contemplando no nuestro propio corazón Sino su templo Diciendo con el salmista Cuando mi alma se acongoja Te recuerdo En estos dos grados Está todo el resumen De nuestra vida espiritual Que la propia consideración Ponga inquietud Y tristeza en nuestra alma Para conducirnos a la salvación Y que nos hallemos Como en nuestro elemento En la consideración divina Para lograr el verdadero consuelo En el gozo del Espíritu Santo Por el primero Nos fundaremos en el santo temor Y en la verdadera humildad Por el segundo Nos abriremos A la esperanza Y al amor Primicia de la sabiduría Es el temor del Señor Tienen buen juicio Los que la practican La alabanza del Señor Dura por siempre El amor de la sabiduría Es la observación de sus leyes Porque el temor del Señor Es síntesis de la sabiduría La alabanza del Señor Dura por siempre Oremos Señor Tú que te has dignado Redimirnos Y has querido Hacernos hijos tuyos Míranos siempre Con amor de Padre Y haz que cuantos Creemos en Cristo Tu Hijo Alcancemos la libertad Verdadera Y la herencia Eterna Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Bendigamos al Señor Demos gracias Adiós